En este vídeo compararemos dispositivos que cuentan con características bestiales como estas y cuestan precios increíbles como estos. Hablo del smartphone Cubot X70 y el Cubot P80, analizaremos detalladamente las características de ambos dispositivos, incluyendo su rendimiento, cámaras, batería y el precio actual que tiene en el mercado, para ayudarte a tomar la decisión de cuál deberías comprar para luego no arrepentirte. Comencemos. Comenzaremos evaluando el diseño y la construcción de estos teléfonos. El Cubot X70 presenta un diseño elegante con bordes curvos y una parte posterior de vidrio que le confiere un aspecto premium, ya que puedes encontrarlo en el diseño futurista y el espacial mientras que el Cubot P80, también cuenta con un diseño atractivo con una parte posterior de plástico de alta calidad. Ambos dispositivos son cómodos de sostener, pero el P80 es ligeramente más delgado y liviano, lo que puede resultar más conveniente para aquellos que prefieren dispositivos más ligeros. En cuanto a la pantalla, tanto el Cubot X70 como el Cubot P80 ofrecen una experiencia visual nítida y vibrante, ya que ambos cuentan con una pantalla de igual resolución 1080x2408 píxeles, pero el X70 destaca con su pantalla de 120 Hz, lo que brinda una suavidad excepcional al desplazarse y al interactuar con el dispositivo. Los colores son brillantes y bien saturados en ambos modelos, lo que resulta en una experiencia de visualización agradable. Si valoras una experiencia de visualización más fluida y una mayor capacidad de respuesta, lo cual ayuda para los juegos, el X70 es la mejor opción. El rendimiento es un factor crucial a la hora de elegir un teléfono inteligente. El Cubot X70 cuenta con el procesador MediaTek Helio G99 y una impresionante cantidad de 12 GB de RAM que puede ser extendida hasta los 24 GB, lo que garantiza un rendimiento fluido incluso para las tareas más exigentes. Por otro lado, el Cubot P80 utiliza el procesador MediaTek MT8788V barra diagonal y 8 GB de RAM que también puede ser extendida hasta 12 GB, lo que sigue siendo un rendimiento sólido para el uso diario y multitarea. Ambos dispositivos ofrecen un almacenamiento interno de 256 GB, lo que te permitirá almacenar una gran cantidad de aplicaciones, fotos y vídeos sin preocuparte por el espacio. Pero si necesitas un mayor rendimiento para juegos o aplicaciones exigentes, el X70 podría ser la elección adecuada. En términos de capacidades fotográficas, tanto el Cubot X70 como el Cubot P80 vienen equipados con cámaras traseras triples. El X70 destaca con su impresionante cámara principal de 100 megapíxeles, que captura fotos con una gran cantidad de detalles y colores vivos. Además, cuenta con un lente macro de 5 megapíxeles y un sensor de 0.3 megapíxeles. El P80, por otro lado, ofrece una cámara principal de 48 megapíxeles, lo cual tiene una gran diferencia en comparación con la del Cubot X70, que también captura imágenes nítidas y detalladas, junto con un lente macro de 5 megapíxeles y un sensor de 0.3 megapíxeles. Ambos dispositivos ofrecen la posibilidad de grabar vídeos de buena calidad. Si la fotografía es una prioridad para ti, pero el Cubot X70 te brindará una experiencia más impresionante. La duración de la batería y las opciones de conectividad también son factores clave a considerar. El Cubot X70 cuenta con una batería de mayor capacidad en comparación con el P80, lo que significa que podrás disfrutar de un uso prolongado sin tener que cargarlo con tanta frecuencia. Ambos dispositivos ofrecen opciones de conectividad estándar, como Wi-Fi, Bluetooth y GPS, y NFC lo que te permitirá estar conectado en todo momento. Como pueden ver ambos dispositivos están en el top en la gama de calidad precio del mercado. Luego de ver estos resultados, tengo que decidirme por el Cubot X70 ya que la diferencia de precio no es tanta, pero tiene un rendimiento y cámaras superiores al P80. Pero si no eres un fanático de los juegos, el P80 sería una buena opción también. Si quieres más detalles del Cubot X70, puedes ver este vídeo y si te sirvió el vídeo no te olvides de dejar tu like y suscribirte.